La razón de la guerra sobre Israel y Palestina y su historia. El conflicto entre Israel y Palestina se remonta a la década de los 40 cuando los judíos llegaron a Israel y comenzaron a ocupar de forma ilegal los territorios que habitaban los palestinos desde hace mucho tiempo. En 1948, se produjo la descolonización de Palestina del Reino Unido por resolución de Naciones Unidas. Los británicos abandonan Palestina y Naciones Unidas deciden que haya dos estados, uno judío y otro palestino, ambos con capital en Jerusalén. Los judíos aceptaron el plan mientras que los árabes lo rechazaron. Estalló entonces una guerra civil en el mandato entre judíos y palestinos que desencadenó la expulsión o huida de dos tercios de la población palestina. El 14 de mayo de 1948, coincidiendo con la declaración de independencia de Israel, los estados árabes vecinos declararon la guerra al recién creado Estado de Israel, aunque finalmente fueron derrotados por los israelíes. La guerra árabe-israelí de 1948, concluyó en julio de 1949, con la firma del armisticio árabe-israelí, una total victoria israelí y el asentamiento definitivo del Estado de Israel. Desde entonces, ha habido tres guerras árabe-israelíes en el siglo XX y numerosos conflictos y tensiones entre ambas partes. Actualmente, los palestinos reivindican una vuelta a las fronteras de 1967 y son reconocidos como un Estado independiente, mientras que Israel defiende su derecho a existir y protegerse de los ataques terroristas.